Hola a todos, a todas, las saludo cordialmente y les doy la bienvenida a nuestra segunda sesión de Chikung. Vamos a llegar a la postura de inicio, relajando, soltando rodillas y caderas, piernas anchas de hombros, ustedes abren hacia su izquierda y en esta postura podemos cerrar los ojos un momento o miramos en diagonal abajo, procurando relajarnos, la mente se focaliza en los puntos de apoyo en las plantas, talones, borde externo de las plantas, metatarsos en la línea de los dedos pequeños y grandes del pie y vamos a sentir cada dedo apoyado en el piso. Y soltamos rodillas y caderas sin ningún esfuerzo y sentimos la columna recta, basculamos suave el cóctis hacia adelante, apenas para sentir la zona lumbar, la coronilla apunta hacia el cielo, las palmas de las manos están orientadas hacia atrás y nos concentramos en la respiración abdominal natural. Al inhalar se infla el abdomen como un globo en las cuatro direcciones, adelante, atrás, extremos, costados, hacemos un par de respiraciones lentas y vamos a continuar relajando rodillas, caderas, peso en la pierna izquierda de ustedes, estamos como espejo, apoyamos la punta del pie derecho y la pierna gira hacia afuera y agrego la muñeca la vista está al frente y cambiamos la dirección y cambio apoyo traslado sin apurarse el peso llega a la pierna derecha y preparo punta al pie izquierdo y giro vamos dando diferencias entre una pierna y otra un lado más aceptable que el otro agregamos la muñeca y ahora estos movimientos son tan simples como los puede repetir muchas veces según como nos sentamos es importante que la mente esté atenta al movimiento la pierna no gira sola la mente dirige el movimiento y ahora vamos a soltar un poquito los hombros vamos a hacer un movimiento de rotación levanto los hombros hasta las orejas y giro hacia atrás lento sin apurarse exhalo inhalo exhalo llego hasta las orejas sentimos como se levanta la temperatura del tórax y relajo atrás uno más y ahora de atrás adelante inhalando los brazos vuelvan exhalando relajo inhalando exhalando 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 vengo lento en chikung es más importante coordinar la respiración el movimiento y la tensión de la mente de la fuerza o la velocidad con que vagamos entonces ahora vamos a juntar las piernas y vamos a hacer un movimiento suave de rotación flotando caderas, rodillas como sentándonos un poquito sin bajar demasiado y vamos a girar de un lado al otro y presiono las rodillas acá inhalo exhalo inhalo nuevamente acordándonos de las caderas las rodillas que bajan y giramos al otro lado cambio la dirección inhalo exhalo presiono y nos mantenemos presionando las rodillas un momento inhalando exhalando sin apuro y soltamos los brazos y ahora flexo las rodillas y voy a subir lento lento relajo y vamos a repasar una vez a cada lado los dos primeros movimientos de Badu Anjin y continuamos con dos más ancho de hombros hacia la izquierda entre las rodillas al comienzo las rodillas están sueltas no flexadas simplemente sueltas y voy arriba inhalando giro palmas la vista al frente y estiro fuerza fuerza las piernas en el tronco los manos ya nos veíamos estar ahí y relajo relajo y vamos soltando rodillas caderas una vez más solo para recordarnos estiro piernas inhalando vista al frente y suelto primer movimiento del acero segundo movimiento pensamos un lado paso por paso inhalo exhalo las piernas se separen un poquito más del alto de los hombros y nos vamos a les voy a mostrar nuevamente perdón las manos cuando tenso el alto entonces inhalé exhalé ahora me siento un poquito miro hacia la izquierda inhalo me siento un poquito más flexo rodillas y caderas miro el dedo índice y ahora estiro piernas exhalo y miro la otra mano peso la pierna derecha y jugo inhalo inhalo exhalo inhalo miro al otro lado brazos en una línea y ahora exhalo miro la mano una vez más así vamos así vamos uniendo los muebles inhalo exhalo estiro el cuerpo enteramente activado y suelto relajo exhalo reconociendo la tensión de la relajación inhalo relajo exhalo sin tensión ahora ahora estiro tenso todo el cuerpo y el arco rodillas abiertas y y suelto el otro lado y vamos a continuar ahora tercer movimiento de la serie vamos a empujar arriba y abajo les voy a mostrar primero las palmas hacia arriba una mano sube la otra baja la mano de arriba están los dedos apuntando hacia la cabeza semi-flectado el codo la mano de abajo los dedos hacia adelante y también está hacia atrás semi-flectado el codo los brazos no se estiran completamente entonces ahora voy a inhalar hago fuerza arriba y abajo estiro el cuerpo y mantengo los codos semi-flectados siento como se activa toda la musculatura del cuerpo y relajo por el frente el brazo de arriba baja por el frente se cruza con la otra mano y subo y nos vamos a acordar de los detalles los dedos de la mano de arriba hacia la cabeza y la mano de abajo los dedos hacia el frente entonces nuevamente revisamos que estén los codos semi-flectados y en esa postura hago fuerza arriba y abajo inhalando hago fuerza se activa todo el cuerpo y relajo siento y relajo como si el cuerpo se derritiera inhalo activo activo toda la musculatura siento el cuerpo en tensión y ahora relajo y siento el relajo sin apurar inhalo inhalo exhalo 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 planta firme la columna recta tensiono los brazos el tronco piso pélvico arriba piernas y suelto y siento el relajo nos acordamos de las manos tensión relajación última vez una vez a cada lado inhalando llego arriba empujo exhalando relajo y suelto las manos vuelven a su posición y descanso tercer movimiento de la serie Bad Van Jem soltamos un poquito las piernas siempre suave relajándolo y vamos a continuar con el siguiente movimiento luego vamos a ir entiendo los nombres y con qué orden nos relaciona vamos a comenzar paso por paso las palmas hacia atrás abro un poquito más aquí están los brazos colgando abro un poquito no necesito abrir mucho y ahora las manos van a girar todo el brazo se estruja y tratamos de que los dedos meñiques queden hacia arriba esa es la postura la postura de mis manos entonces ahora voy a mirar hacia la mano izquierda procurando que la espalda siga recta la barbilla hacia abajo y cuando giro giro en esa postura y miro el dedo de Ñique y vamos a sentir en el rostro el estiramiento en el cuello y exhalo relajo preparo vamos aprendiendo primero empiezo a inhalar girando brazos cuello miro el dedo de Ñique del lado derecho a ustedes y suelo el movimiento importante de rotación en el brazo va acompañado por el movimiento de rotación del hombro no tengo que curvar la espalda simplemente que gire el hombro entonces los homócratos como si se rebalaran con la espalda como si se juntaran también atrás en la escápula entonces vamos a repetir acordándonos de los movimientos plantas firmes la rodilla suelta y al inhalar la rodilla naturalmente se va a estirar un poquito porque voy a hacer esto ¿verdad? tenso y relajo tensión y relajación es la técnica con la que trabajamos en Badu Anjin entonces vamos a comenzar tres veces a cada lado lo vamos a hacer juntas inhalando exhalando relajo siento y relajo palmas hacia atrás inhalo los hombros giran y relajo inhalo sin apurarse sintiendo la diferencia entre tensión y relajación inhalo inhalo y suelo última vez inhalo y suelo me detengo un segundo estén la relajación y continúo explotando los brazos y suelo cuarto movimiento de la sede Badu Anjin la próxima clase continuamos los detalles y los siguientes movimientos muchas gracias que estén muy bien y suelo y suelo